Hola y bienvenidos a un nuevo video, hoy te presentamos que corren a Ferca de Tlenovela en Televisa y se integra a Masterchef Celebrity México 2024. Y si no estás suscrito al canal, te invitamos a que te suscribas, le des like al video y actives la campanita de notificaciones para seguir recibiendo más contenido. María Fernanda Quiroz, mejor conocida como Ferca, formó parte del reality más exitoso del 2023 La Casa de los Amosos México. A pesar de haber sido una de las primeras eliminadas, se esperaba ver a la actriz en nuevos proyectos dentro de la televisora de San Ángel. Y hasta hace un par de meses, todo apuntaba a que sí, pues Ferca estaba nada de ser confirmada como la villana de Fugitivas, la nueva tlenovela de Televisa y Univisión que está por comenzar grabaciones. La misma actriz adelantó en entrevista que estaba lista para regresar a las tlenovelas. ¿Novela? Ay, para el 2024. ¿Ya está? Con changuitos para febrero. ¿Ya hiciste casting o algo? Pues ya vine a hablar y todo negocio allá. O sea, ¿ya estás nomás por firmar o ya se firmó? Ya estamos por firmar, para febrero o marzo. Pero esto solo quedó en las declaraciones de la actriz, ya que según se ha revelado, Ferca fue rechazada de último momento, pues prácticamente ya se había quedado con este personaje. Las filtraciones que se han hecho aseguran que fue el productor Juan Osorio quien bloqueó a Ferca, debido a las exaverencias que tuvo ella con Jorge Losa, su pareja, con su hijo Emilio Osorio en la Casa de los Amosos México. Tras haber sido rechazada en este proyecto, Ferca optó por regresar a la casa que la vio nacer, TV Azteca, integrándose a la nueva temporada de Masterchef Celerity 2024. ¿Y a ti? ¿Qué te parece todo esto? Deja tu respuesta en los comentarios. Y si te gustó el video y quieres seguir viendo más contenido en el canal, no olvides suscribirte, picarle a la campanita de las notificaciones y dejar tu like. Y recuerda que si quieres recibir un saludo, solo tienes que dejar un comentario pidiendo el saludo, compartir este video y seguirnos en nuestras redes sociales. Hasta el próximo video. Bye.